Y vamos a matar la mierda a la policía, ¿qué les parece? ¿Sí es que la policía es un jurídico o no? Ok. ¿Sí es que la policía es un jurídico o no? ¿Sí es que la policía es un jurídico o no? ¿Sí es que la policía es un jurídico o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!